Señoras, señores, ya estamos en esta gran jornada de triatlón y aquí en Puerto López la sede. Queremos que Puerto López sea sede permanente. Bueno, vamos a conversar aquí con quienes han llegado con su delegación. ¿El nombre suyo, caballero, es? Cristian Zumba. ¿Usted dónde es? De la ciudad de Cuenca. De la ciudad de Cuenca. ¿Ha venido con un grupo de competidores? Sí, competidores de la Swipe. ¿Quién son sus hijos? Un hijo mío, tengo que participar. ¿Uno suyo? Sí, sí. Bueno, ¿qué expectativa hay de venir acá a Puerto López? Bueno, como siempre, apoyar a la juventud para que sigan adelante, sobre todo a mi hijo, para que siga adelante en el deporte que le gusta, sobre todo. ¿De qué categoría es suyo? 12-13. 12-13 años. Bueno, sin duda será una prueba muy dura. Sí, eso lo comentaba hace un momento. El oleaje está bastante fuerte. Ellos saben nadar y practican todos los días natación. Sin embargo, el oleaje, eso es diferente ya. Estamos apreciando. En estos momentos se está ubicando el punto donde darán el giro, ¿no? Así es, sí, esa es la ubicación. Vemos incluso que el agua le empuja a la boya. En estos momentos estamos apreciando que no es una competición oficial. Los chicos apenas están calentando, pero mire lo espectacular de ellos, la rapidez que tienen, la agilidad de desenvolverse en el agua. Eso sí, es el fruto del entrenamiento de todos los días. ¿Todos los días entrenan? Todos los días. ¿Cuánto recorre su hijo diariamente a nivel de natación? A ver, de lo que me ha comentado, más o menos de 2 a 5 kilómetros diarios de natación. Y obviamente combinan entre carrera y bicicleta. Igual, 10-8 kilómetros diarios. Interesante. Es bastante. Este evento se lo hacía antes en Galápagos, ya estaba muy lejos para poder competir. Claro, me imagino que ahí la logística es mucho más complicada, incluso la economía de los bolsillos de los padres que a veces costeamos esta pasta, entonces sí es bastante complicado. Aspiramos que la sede se quede en Puerto López el próximo año. Yo creo que sí, sí, es un punto bastante interesante, sobre todo para que todas las delegaciones puedan asistir y participar, y haya más participación de los chicos. Compañero, muchas gracias, la decimos, ¿no? Mientras ocurre esto, vamos a ver si conversamos con uno de los chicos, don Silvio. Aquí tenemos uno de los competidores. ¿Cómo te llamas? José Intrigo. ¿De dónde vienes? De Guayaquil. Guayaquil, ¿cuántos años? 13 años. ¿Cómo ves en este momento las circunstancias para competir? Sí, súper bien, pero el agua está fría. Bueno, pero... Está fría. Yo pensé que el problema es el oligaje, ¿no? La temperatura es que está... La temperatura es que está... La temperatura es que está... Ya, correcto. Bien, compañero, entonces con esto vamos a retornar a estudios, compañeros, mientras nos aprestamos a cumplir con lo que va a ser este campeonato de triatlón acá en Puerto López, y aspiramos que Puerto López sea sede permanente.